¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Soy la que pierde Yo no pido mal 3, 3, 3, 3 Vuelve el Bruno Lo que no conoce es un pueblo que estamos, ¡adentro! Viva la cuna, viva mi aguada, viva los cerros, cañar aquí a vos ¡Viva la cuna, viva mi aguada, 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 Es un aburrido de viernes de feria Nos vamos para el amor A ver En tu labia rotaré A la mitad de la cumbre Y a tu brazo llegaré En esa noche En mi que pinta estrecha Requisito de tití Que le soy cabra en el potré Muña, muña, lluvia y carlina Dos tranceros de gran Espera una flor Esta bella Añahuita De mi corazón A mi canto con canola Añahuita y de la viola La chapita La chapita La chapita La chapita Qué lindo ¿Cómo dice? Me han durrido las venas, por ninguna otra manera Porque era una chorita, de la vida y la vida Minero, soy mi vida, de mi vida y la vida Así sigo a mi parte amiguita, canto en mi vida Ah, la, 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 la Pagikando por la moto, amiguita y la glada